Mambo, mambo, chambo Pero que rico mi mambo Mambo, 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 chambo Mambo, mambo, mambo Que papu Yo mío Mambo, mambo, mambo Mambo, chambo Pero que rico mi mambo Mambo, 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 chambo Mambo, mambo, mambo En Cuba se baila el mambo Con cadencia y sabrosura Con su rico movimiento Cuando mueve la cintura Se baila mambo Con sentimiento y corazón Por eso en Cuba Lo disfruto tanto Y canto En Cuba se baila mambo Mambo, mambo, mambo Ahí mueve la cintura y los hombros Oye mamá Y mira como osos En Cuba se baila mambo Mambo, mambo Ay pero que bonito y sabroso Baila en el mambo Los cubanos En Cuba se baila mambo Mambo, mambo Cha, 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 cha por aquí Cha, cha, cha por allá Esto es mambo, cha, cha, cha Caballero que vola ¿Eh? Ahora sí Chú, cha, 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 cha En Cuba se baila, se baila mambo En Cuba si se baila, mírame acá el mambo como es Moviendo la cabeza, la cintura, también los pies Si combina, si combina, pero si tú combinas Mi hermano, la mano con los pies Tú verás como es, ay, y tú verás como es En Cuba si se baila este mambo bien cubano ¿Eh? ¿Cómo fue que si combina, si combina? Que si tú combinas, mira mi hermano La mano con los pies, tú verás como es Ay, y tú verás como es Ay, y tú verás como es Ay, y tú verás como es Mambo, mambo, se baila mambo Se baila mambo por toda Cuba Porque a la gente le gusta Oye, y aquí todo el mundo sí lo disfruta Mambo, chambo, se baila mambo Mambo por aquí, mambo por allá Vamos a toda la gente bonita Oye mamá, ¿qué quieres guarachar? Mambo, chambo, se baila mambo Mambo, mambo, mambo Mambo, 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 mambo